Hola a todos, soy MyCaptainX. Comencemos a dar nuestras primeras andadas en el segundo mundo. Acción. Por ahora, tenemos en total 10 vidas, 1489 gemas, y 15 esferas. Este nivel puede completarse al 100% de una vez. Solo hay 400 gemas y 2 esferas. La lista de niveles de este nivel será más extensa. Presionen izquierda para ver la lista de niveles del mundo anterior. Bosque de verano. Ahí está la lista de niveles del primer mundo. Decidí dejar los niveles de vuelo para el final. Continuemos con la partida. Ahora solo quedan golpe y ricto. El castillo del primer mundo ha sido liberado de las garras de ricto, pero ahora el castillo de este mundo tiene el mismo problema que tenía el anterior. A medida que vayamos avanzando, los niveles aumentarán su grado de dificultad. En el siguiente nivel les mostraré un evidente aumento de grado de dificultad. Por cierto, el campeón de peso ligero de la universidad nos enseñará a escalar. Estará más que listo para cobrar hasta por el más mínimo detalle. Así, la leyenda dice que un guepardo despistado te quitará todas las gemas que me has cobrado hasta ahora. ¿Pagar 400 gemas para llegar a Zephyro? Seguro. No gracias. Tu total es de 1562 gemas. ¿Y luego qué? ¿Un puesto de tacos de costillas de brontosaurio? Mejor me voy antes de que quieras cobrarme por contemplarte. Es la primera vez que tengo que pagar para tener acceso a un nivel. Veamos si acaso sabes algo de aquel lugar. Pues qué lástima, ahora que el portal está activado, veles a cobrar. Espero que te enseñen a volar sin alas con esos explosivos que les diste. Yo si pagaría una pequeña cuota por verte volar de esa manera. ¿Qué qué? ¿Cuál torbellino? Ah, ya lo veo. Este torbellino nos llevará a partes más altas de este nivel. Veamos si el hora sabe qué hay ahí. Ah, no, eso sí que no. No arrojes la toalla tan rápido. Y eso que ninguno de ustedes se enfrentó a Crush. Este es un portal que nos llevará a un nivel de vuelo. Ya dije que esos niveles los dejo para el final. Ahí hay una esfera y unas cuantas gemas. Más adelante veremos cómo llegar hasta allá. Mientras tanto, sigamos el muro hasta el final, a ver a dónde llegamos. Eso suena como una esfera, y esta pared se ve frágil. Algunas paredes en mal estado se podrán romper. Para eso hay que embestirlas. Genial. Ahora tenemos 16 esferas. Como ya lo habrán notado, en este nivel hogar perderemos vidas si caemos al precipicio sin fondo. Es hora de recuperar más gemas y de aprender a escalar. Este es un portal especial que nos permitirá regresar al mundo anterior. Habrá uno en esta parte de aquí, y otro cerca de la puerta del jefe. Si usamos el portal que está cerca de la puerta del jefe, apareceremos en el primer mundo cerca de la entrada al jefe del primer mundo. Ahí está ese gordinflón, preparado para sacarnos más gemas. Me parece que fue de allá arriba la de donde ricachón se cayó. Hora de la verdad. Bien, bien. Me parece que un rato rico como tú no me interesar de gastar algunas gemas para aprender a escalar. Me gustaría enseñarte a ti por decir, no sé, una pequeña fea. Bien, veamos de cuánto será esa pequeña cuota esta vez. ¿Pagar 500 gemas para aprender cómo escalar? Sí, por favor. No gracias. Tu total es de 1229 gemas. Bien, sigue hablando mantecón. Bien. Que mejor manera de entender lo que nos dijo que poniéndolo en práctica. Allá vamos. Esta es la superficie escalable que nos dijo ricachón. Siempre que veamos escaleras tipo ladder como estas, podremos escalarlas sin ningún problema. Ahora entraré en detalles sobre cómo escalar las escaleras. Para adherirnos debemos saltar hacia las escaleras, y Spyro se sujetará automáticamente. Una vez adheridos, podremos usar las direccionales para movernos hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. Será posible subir las escaleras pulsando y manteniendo pulsado arriba, o bien, podremos pulsar el botón X para subir la escalera a brincos. No podremos soltarnos de la escalera con tan solo presionar el botón X. Si quieren soltarse de la escalera, pulsen el botón abajo, y al mismo tiempo presionen el botón X. Spyro se dejará caer a menos que vuelvan a presionar X y adelante. Continuemos. X. Spyro se Micheal ahí está el profesor. Me pregunto qué hace ahí parado. 8 esferas abren la puerta Si no mal recuerdo, tenemos 16 esferas Con razón se abrió la puerta, nada más tenemos el doble de esferas necesarias Hablemos con él Eso es cierto Sin tomar en cuenta los niveles jefe, siempre encontraremos esferas en cada nivel Es recomendable recuperar el mayor número de esferas posible En especial cuando estemos en los últimos niveles Porque algunos portales requerirán una gran cantidad de esferas para activarse ¿Otra vez tú? ¿Cuántas veces más me cobrarás por abrir un nivel? Digo que te vayas al carajo En fin Pagar 400 gemas para entrar al castillito ¿Por qué no? No gracias Tu total es de 819 gemas No one's been through that portal in years I thought I'd never find a sucker I mean, you're a shrewd customer, Spyro Si, ya te entendí estafador de mierda Ahora abre ese castillito y déjame pasar Have fun over there Say hi to Ripto if you see him ¿Estás loco? Ripto es el enemigo Va, ¿qué más da para alguien como tú? Eres capaz de dejar que te saquen a patadas con tal de que te paguen Después de que lo derrote, tú le dirás hola cuando te reúnas con él en el infierno ¿Es en serio? ¿Acaso no te cansas de fregarte al prójimo? En un ratito ya me sacaste 1300 gemas ¿Cuánto más me cobrarás? I would love to let you enter the speedway free of charge, Spyro Love to Unfortunately, the speedway rules require me to charge a small fee Si, 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 vayamos de una vez al grano ¿Cuánto es? Pagar 100 gemas para tener acceso a la autopista Es una ganga No gracias Tu total es de 452 gemas You've chosen wisely I bet a quick dragon like you will win your money back in no time Así será ricachón Ahora activa el portal Tenemos un segundo nivel de vuelo en este mundo ¿Qué tienes que decir ricachón? Good luck in the races, Spyro I'm betting on you to win first place Don't let me down Vaya Eres peor que don cangrejo Además de cobrarme por todo todavía lucras con mis habilidades ¿Estás seguro de que no quieres cobrarme por respirar aquí? Solo espero que no se dé cuenta de lo que hice con su pared Ahí está el otro portal especial que nos llevará al mundo anterior Ahora hablemos con el Lora Esta es la puerta del jefe Eso quiere decir que nos hacen falta 8 talismanes más Ahora recojamos el resto de las gemas Y recuperemos la esfera faltante Ok Hemos llegado a la parte más alta del nivel Ahora planearemos hasta la pequeña isla donde están las gemas faltantes y la esfera Excelente, ya completamos este nivel hogar al 100% Ahora vayamos a la entrada del siguiente nivel Las esferas se recuperaron después de el final de la pared y un gran planeo Nuevamente, no hay talismán en estos niveles Regresemos al menú de pausa Enhorabuena. Al fin un nivel hogar que se puede completar al 100% a la primera Bricachón nos ha cobrado más que nunca, y no se conformará con eso ¿De verdad habrá valido la pena aprender a escalar? ¿Qué tal un viaje al pasado donde los dinosaurios dominaban el mundo? Eso lo experimentaremos en carne propia en el siguiente vídeo Dudas o comentarios, escriban Espero que les haya gustado, nos vemos ¡Gracias por ver el video!